Señor ya lo vi, se le ven todas las peloras y usted cree que no lo estoy viendo Se le ven todas las peloras Va para arriba, ahora sale Ahí están gritando, que baile la güera Ahora sí güerita y dice Y dice, arriba el tomo La mano, la mano 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 Ok señores Son dos de limón y uno de mango con limón Sí, son de nosotros Ay no, nos va a compartir, que mala Preparen garganta señoritas Porque aquí los tenemos Aquí están todos ellos Pero bueno, son tres nada más porque no llegaron dos o más Ok, y ellos son Los meteritos They'n acce Reboboboboboboboboboboboboboboboboborobobobobobobobobobobobobobboboboboroomostoebartomenoldsek ¿Dónde están los niños? ¡En los chicharitos! ¿Dónde están los de Jerry? ¿Dónde están los de Ruso? ¡Suscríbete al canal! Y déjenme presentarlos uno por uno Sí, claro que sí, aquí está él Que se está robando corazones A diestra y siniestra Aquí lo tienen a él Con el oído todo crucho Pero aquí está Y él es Chicharito Y el grito fuerte Ya llegó mi gordo Y aquí lo tienen a él De otro continente Pelirrojo Que ahí está toda la familia pelirroja Ahí está toda la familia pelirroja Echándole porras Y él es ¡El lucho! ¡El lucho! ¡Vamos! ¡Vamos! Y anda lanzando sus últimos sencillos para que lo escuchen en el radio universal. ¡Y él es... ¡JERRY! ¡Gracias! ¡Te quiero que baile! ¡Quieto, ¡quieto! ¡Gerri! ¡Tú ruso subas ustedes, hombre! ¡Ay, sí! ¡Dejadlos que bailen! ¡Dejadlos que bailen! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡A este lado! ¡Si se trata de jugar, ser oscés! Oye, todo el mundo está cenando, disfrutando, no quieren que se le revuelva el estópago, ¿verdad? Les va a dar asco. Este pasa a Michael se le sentó con un pozole chihuahua. ¿Cómo están, mi querido ruso? ¿Cómo están, mi querido ruso? ¿Cómo están, mi niña? ¿Qué quieren eso? ¿Qué quieren eso? ¿Qué quieren eso? ¿Chicharito? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi querido ruso? ¿Quién quiere eso? ¿Los quieren dar besos? Oye, pero no, no aguado. Oye, Mario, muy aguado. ¿Quién quiere besos? ¿Quién quiere besos? ¿Cómo están? ¿Quién quiere besos? ¿Quién quiere besos? ¿Quién quiere besos? ¿Cómo están? ¡Otra vez, chicharito, fuerte! ¿Quién quiere besos? ¡Ah! ¡Besacolén! ¿Qué haces? ¿Dónde vas, chicharito? ¿A dónde, a dónde? Ah. Ah. ¿Yo te lo regalaron o no? ¿Qué cosa? No, era de él, era de él. A ver, a la que grite más fuerte le vamos a dar un beso a los tres. ¡Ah! No, no me lo escucha. ¡Mejor! Vamos a escuchar a la güera Sosa que les va a dar una canción muy buena. Y no lo vas a sentir, pero rico todo dar. ¡Claro que sí! ¡Ahí está la güera Sosa! Y quiero un fuerte aplauso para que se anime. ¡Vengan ahí! Pero me van a ayudar Y yo voy a escoger a la niña que va a pasar La que cante conmigo Es la que voy a pasar al Cabado Bebé ¿Se la saben? Se la suban Y nos den a seguir un tantito Voy a estar viendo Ya está gritando ¡Los manitas arriba! ¡Los manitas arriba! ¡Los manitas arriba! ¡Los manitas arriba! Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Hace 15 de profina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no veré la salida Hoy quizás todo va bien, aunque no se lo crea Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, que caen por las escaleras Y tras varios esquinas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueñas de habitación, de una caña ya descienda Y unas gotas de lluvia, que guarde la paleta Sueñas por el sol, en mi cama ya descienda Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy quizás todo va bien